El gobierno del Ecuador en primer lugar agradece profundamente al gobierno y al pueblo vietnamita por la gran amabilidad, por el cariño con que ha sido recibida la delegación ecuatoriana que en esta ocasión visita a Vietnam con el objetivo de consolidar, de fortalecer las relaciones entre nuestros dos pueblos y nuestros dos gobiernos, el gobierno ecuatoriano se siente complacido por tener la oportunidad de compartir con el gobierno vietnamita, cuyo pueblo ha dado muestras de heroicidad, de heroísmo y de una voluntad inquebrantable por conquistar su libertad y su independencia. Máximos principios que están orientados por el presidente Ho Chi Minh quien lideró la lucha de este pueblo en contra de las invasiones imperialistas del siglo pasado. Hemos trabajado con las autoridades vietnamitas, hemos tenido el honor de ser recibidos por su primer ministro, por el ministro de relaciones exteriores y por importantes autoridades del gobierno de Vietnam y hemos avanzado de manera considerable en una serie de aspectos que fortalecerán nuestra relación bilateral y también establecen algunos acuerdos para nuestro trabajo a nivel internacional o multilateral. Quería en esta primera parte informar sobre nuestra visita a Vietnam, hemos llegado el viernes en la noche, hemos tenido la oportunidad para nosotros histórica, invalorable de haber asistido, de haber tenido la oportunidad de asistir al mausoleo de los héroes vietnamitas, de los soldados vietnamitas y particularmente del presidente Ho Chi Minh y también haber estado en el museo correspondiente. El Ecuador se complace en afirmar que nuestra relación tanto del gobierno como del pueblo ecuatoriano con Vietnam va a ir avanzando hacia importantes resultados para nuestros pueblos y nuestros gobiernos. En la segunda parte, quiero también presentar en nombre del gobierno del Ecuador alguna información que la comunidad internacional ha estado demandando en las últimas horas y que preferíamos hacerlo de una manera organizada a través de esta rueda de prensa. Gracias, señores periodistas, señoras periodistas, por acompañarnos en esta declaración. En primer lugar, el señor Edward Snowden ha remitido al gobierno ecuatoriano una solicitud de asilo que contiene el siguiente texto. Está dirigido al señor presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, y dice yo, Edward Snowden, ciudadano de los Estados Unidos de América, le escribo para solicitar asilo a la República del Ecuador ante el riesgo de persecución por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus agentes con relación a mi decisión de hacer públicas graves violaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos de América de su constitución, en concreto a la cuarta y quinta enmiendas, así como de varios tratados de Naciones Unidas que son vinculantes para mi país. Continúo leyendo la comunicación del señor Snowden. Como resultado de mis opiniones políticas y del ejercicio de mi derecho a la libertad de expresión a través de lo cual he expuesto que el gobierno de los Estados Unidos está interceptando la mayoría de las comunicaciones del mundo, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado públicamente una investigación criminal en mi contra. Igualmente, prominentes figuras del Congreso de los Estados Unidos de América, así como diferentes medios de comunicación, me han acusado de traidor y han hecho un llamado para que sea encarcelado o ejecutado como resultado de haber comunicado esta información al público. Algunos de los cargos que se han presentado en mi contra por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos están tipificados en la Ley de Espionaje de 1917, la cual incluye cadena perpetua entre las condenas posibles. El distrito en el cual se desarrolla la investigación, Alejandría, Virginia, está a seis millas de distancia de Washington, D.C. La formación de un jurado en dicha jurisdicción muy probablemente contará con miembros de la CIA, del Pentágono y de numerosas agencias del gobierno y sus contratistas. Este es el mismo distrito que está conduciendo la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Wikileaks. Ecuador otorgó asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en relación con dicha investigación. Sigue la comunicación del señor Edward Snowden. Mi caso es muy similar al del soldado estadounidense Bradley Manning, quien publicó información gubernamental a través de Wikileaks revelando presuntos crímenes de guerra. Él fue arrestado por el gobierno de los Estados Unidos de América y recibió tratos inhumanos durante su encarcelamiento en confinamiento solitario previo al juicio. Así lo determinó formalmente el Redator Especial contra la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, en la medida en que el gobierno de los Estados Unidos de América ha sometido al señor Manning a tratos, entre comillas, crueles e inhumanos, cierro comillas. El juicio contra Bradley Manning está en desarrollo ahora y ante la Corte han comparecido testigos secretos y han presentado documentos secretos. Termina la comunicación diciendo el señor Snowden, creo que ante estas y otras circunstancias presentes en este caso es improbable que reciba un juicio justo o un trato humano previo al juicio, corriendo además el riesgo de cadena perpetua o de muerte. Aquí termina la comunicación firmada por Edward J. Snowden. Queremos hacer algunas puntualizaciones respecto a este tema. En primer lugar, a propósito de algunas preguntas que han sido hechas por representantes de medios de comunicación en las últimas horas, el gobierno del Ecuador quiere manifestar que, como en anteriores ocasiones, hemos anunciado que el Ecuador actúa en base a los principios consagrados en su Constitución. Estos principios emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de otros instrumentos en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional Consuetudinario. El gobierno del Ecuador pone por encima de los intereses los principios. Siempre los principios, y en este caso, los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos serán puestos por el gobierno del Ecuador por encima de cualquier otro interés que se quiera plantear o de presiones que se quieran ejercer. En segundo lugar, quisiéramos llamar la atención sobre el denunciado que persigue al denunciante. El hombre que estaría pretendiendo aportar luz y transparencia sobre hechos que afectan a las libertades fundamentales de todas las personas, se ve ahora perseguido por quienes deberían dar explicaciones a los gobiernos y ciudadanos del mundo acerca de las denuncias presentadas por el señor Snowden. En tercer lugar, queremos manifestar también que se habla de la palabra traición en los últimos días y quisiéramos hacer una reflexión a propósito de esto. Habría que preguntarse quién ha traicionado a quién. ¿Acaso algunos ciudadanos no son leales, especialmente a sus conciudadanos y al resto de la humanidad, por haber develado riesgos y peligros que se ciernen sobre todos nosotros? Y también nos hacemos una pregunta que recoge actualidad ahora. Hay una denuncia que ha sido presentada respecto a un plan ejecutado y secreto de espionaje mundial que no solo afecta a los ciudadanos norteamericanos, que no solamente afecta a los ciudadanos europeos, que afecta a todos los ciudadanos del mundo y que estaría violando los derechos de todos los ciudadanos del mundo. ¿Será traicionar a los ciudadanos del mundo o traicionar a determinadas élites del poder en un determinado país? ¿Cuál es el concepto de traición? Nos preguntamos también, ¿no habría sido útil a la humanidad a efectos de evitar tantos sufrimientos de centenares de miles de seres humanos que información, por ejemplo, sobre la invasión a Irak, que se basó en información absolutamente falsa, hubiera sido conveniente que se conozca antes de que centenares de miles de seres humanos hubieran sido asesinados y el sufrimiento de toda una nación hubiera sido evitada? La pregunta es, ¿traición a qué? ¿Traición a quién? ¿Traicionamos los principios? ¿Traicionamos los intereses de la humanidad? ¿O creemos que en algún caso se está diciendo o se está argumentando que se traicionan los intereses de determinadas élites del poder de algún país? El gobierno del Ecuador quiere dejar manifiesta una información respecto a contenidos de su Constitución que serán tenidos en cuenta cuando deba de resolver sobre el pedido de asilo que ha hecho el señor Snowden. Y esos contenidos tienen que ver con algunos artículos importantes de nuestra Constitución. El artículo 20 que habla de la reserva de la fuente como ustedes conocen, este plan de espionaje de escuchas telefónicas y de recopilación de información de todos nuestros correos electrónicos y nuestros mensajes a nivel mundial estaría, por supuesto, particularmente teniendo la posibilidad de acceder a fuente de información periodística que en muchos países del mundo es reservada y debe respetarse en el Ecuador también. El artículo 20 de la Constitución del Ecuador establece que el Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación o laboren en cualquier actividad de la comunicación. Pero el Estado ecuatoriano también se rige de acuerdo a lo que el artículo 40 de su Constitución dice respecto a los seres humanos y su condición. El artículo 40 de la Constitución ecuatoriana dice no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. En el Ecuador no consideramos que hay seres humanos ilegales. En otros países sí se considera, en el nuestro no. Pueden considerarse que hay personas que tienen una situación migratoria irregular, pero en el Ecuador no consideramos a nadie como ilegal.